...un camión de la marca Musubishi, también 8 toneladas de cobre, cemento, combustible, más de 2.200 litros de gasolina, más de 7.900 litros de gasoil, así como otros elementos de convicción, y también se encontraron 940.000 bolívares en efectivo. Así que es una acción importante dentro de la OLP especial que estamos ejecutando en el Tachem. Esos son partes de vehículos que se presentan, son vehículos robados, y entonces los van almacenando como cualchivera. Mira, aquí me escribe un compañero que se encuentra por allá por el Tachir haciendo unos trabajos especiales. Se acabaron las colas en las gasolineras, aparecieron los productos de Agropatria, nuevamente los cajeros dispensan billetes de 100 y 50, apareció la leche paustorizada y en polvo, los aceites PDV y Benoco, Zambil tiene ofertas, apareció el jabón en polvo, insecticidas, la pasta, etcétera, etcétera. Es decir que el trabajo que viene haciendo la Fuerza Nacional Bolivariana, la SODI de los Andes, el compañero Velasco Lugo, bueno, y todos los compañeros que hacen parte de los diversos frentes de batalla en el ámbito económico, en el ámbito de la guerra en contra del contrabando, pues ya va generando esos resultados positivos. Así que bueno, muy pendiente y vista, saluda a todos los compañeros de por allá del Tachira. Ahí están las etiquetas, así que descargue esa alegría chavista, laudo, nulo e irrito y the awards nul and void. Esas son las dos etiquetas que se están utilizando pendiente y vista y nosotros creo que ya tenemos un contacto, un contacto por allá está el compañero, el hijo perdido de Lila Morillo, cada vez más rellenito de amor. Está la compañera negra, está el compañero Víctor, están los compañeros, los muchachos el laudo de Guayana, están diciendo aquí. Los muchachos de, ya les voy a decir cómo se llama la banda, la banda Guasamara, la banda Guasamara y la primera canción es Guatuyuséis para Guaná, es el nombre de la canción, de la primera canción. Nos conectamos con Falcón, con la lucha de esos pueblos, con la lucha de la juventud allá en Falcón, así que pendiente activista. Vamos pues con la banda y ya regresamos. Guasamara, un poco positiva relación a nuestra tierra. La banda y ya regresamos. A mundo tierra reseca, que verdad no es pasar Se te seca la cacimba y no viene el vendaval Guasamara, Paraguana, cuando yo soy Paraguana Guasamara, Paraguana, cuando yo soy Paraguana Que venga a bailar y no digo Guasamara, Paraguana, llevando positivo a mi precio Camino de rego al viejo camino donde pasó Pensó ya que a la costa solo llegó O esperen a la esperanza con papelón Algunos regresaron y él se quedó Hasta la sombra amiga de un juguizar Guasamara, Paraguana, what do you say, Paraguana? Guasamara, Paraguana, what do you say, Paraguana? Guasamara, Paraguana, what do you say, Paraguana? Guasamara, qué buena vaina, Paraguana, qué buena vaina, Paraguana Guasamara, Guasamara, Paraguana Ey, llevando positivo a nuestra tierra Siempre Muchísimas gracias Bueno, buenas noches, buenas noches Paraguaná, buenas noches Venezuela y bienvenidos a Zurda Conducta, la zurda de Chávez Gracia, Pedro Carvajalino que se quedó allá en los estudios en Caracas ay, me doy una tristeza contigo Pedro, que no estás aquí disfrutando con nosotros de este momento especial ayer, bueno, fue un día donde recordamos desde lo más profundo del amor y de la tristeza que llevamos al compañero Robert Serra pero hoy estamos celebrando su vida, estamos celebrando su lucha, su batalla y sobre todo su legado en un espacio lleno de amor y de magia que solo es posible en revolución Buenas noches, Fidel Madroñero, mi hermano, me tenías botada, Fidel Bueno, buenas noches, negra, tiempos sin vernos, pero siempre estamos unidos porque así los chavistas no nos veamos, nos sentimos en la unidad del pueblo y de la revolución bolivariana siempre vamos a estar en esa unidad y por supuesto que estamos en el occidente yo me alegro mucho cuando estamos en el Zulia sobre todo, pero ahora que estamos en Falcón que es el occidente, que es esta tierra hermosa, en esta tierra de José Leonardo Chirino, de Alí I que nos recibe, que nos recibe y que por supuesto se manifiesta en todo ese espíritu, en esa esencia revolucionaria todo joven que se considere chavista tiene que ser esencialmente humano tan humano que se debe acercar lo más que pueda al amor, a la humildad, a la sinceridad, a la honestidad, a la templanza y por supuesto abrazarse hoy y para siempre con la justicia y por eso que desde la juventud venezolana, desde la juventud revolucionaria le queremos enviar un mensaje muy claro a nuestro líder, comandante presidente Nicolás Maduro Presidente, nosotros estamos con usted y creemos en la justicia ahí están los asesinos tanto intelectuales como materiales de reverser ahí están, privados de libertad y eso sin duda alguna nos genera confianza en el estado venezolano pero también nos mantiene en pie de lucha porque sin duda alguna llegaremos miles la derecha y sus aparatos paramilitares porque esos fueron los que asesinaron a Robert y nosotros lo sabemos muy bien aquí no nos vienen con la derecha que siempre vive tejiendo borroyos para empañar la imagen de nuestro revolucionario nosotros sabemos qué fue lo que pasó con nuestro hermano Robert Ceri bueno, queremos darle la bienvenida a dos combatientes dos militantes de la juventud revolucionaria y diríamos dos cuadros producto de ese proceso de formación de Chávez y que sin duda alguna continuará con el presidente Maduro y con todos los presidentes y presidentas chavistas que nos toquen en esta era de la historia venezolana buenas noches a nuestro hermano Pedro, ministro de la juventud y del deporte nuestro hermano Pedro Infante y por supuesto mi amigo, hermano, el compañero Víctor Claro un aplauso para nuestro diputado, primera lista Víctor Claro que está hoy aquí con nosotros bueno, parte de lo que van a ser los invitados especiales esta noche porque yo creo que los primeros invitados y los que siempre serán manejados son estos jóvenes, estos muchachos este pueblo valeroso que bueno, que son los que nos inspiran cada día a seguir adelante aquí estamos una vez más Pedro, vamos mientras tenemos, ya tenemos olvidado a ti, señor director bueno, mientras colocamos unas palabras por ahí el camarada Nicolás Maduro nuevamente estamos inaugurando un núcleo de atención integral aquí en Paraguana, Robert Serra me imagino que la derecha venezolana en este momento está diciendo ya están gastando la plata en ese poco de vagos marihuaneros y arrastrados porque así es que ellos ven a nuestra juventud así es que ven al pueblo venezolano pero no ven que mientras sus jóvenes utilizan los cauchos para quemarnos nosotros hacemos cosas como esta que vamos a estar mostrando más adelante Pedro, buenas noches, otro núcleo más, otro esfuerzo más más felicidad para los muchachos ya sigue, buenas noches a él, a todo el equipo que hace posible zurda conducta bueno, saludar a toda la juventud venezolana la juventud patriota que ayer nos acompañó a conmemorar un año del vil asesinato de Robert Serra miren, nosotros ellos intentaron meterle miedo a la juventud venezolana y aquí está la juventud venezolana alegre con mucho dolor y mucha tristeza por lo que hicieron con Robert pero con mucha fuerza y convencida de seguir trabajando por nuestra juventud hoy inauguramos en Falcón aquí en Tierras Mágicas de Paraguaná este segundo espacio Zona Juventud núcleo de atención integral Robert Serra para toda la juventud falconiana para toda la juventud de Paraguaná bueno, vengan y conozcan esta hermosura de espacio para toda la juventud venezolana para todos los estudiantes para todos los estudiantes de liceos, de universidades para las brigadas juveniles Robert Serra para el movimiento de recreadores vengan a tener aquí un espacio para el encuentro para la formación, para el arte, el deporte, la cultura para la ciencia, para formarse bueno, es lo que la revolución le ofrece a la juventud venezolana espacios como este, espacios dignos, espacios bonitos espacios recuperados por la revolución y que la intención es que la muchachada venga a disfrutar de estos espacios y a seguir encontrándose para construir la patria potencia que nos legó el comandante Chávez Víctor cuéntanos otros pasos más de aquí en tu tierra, ¿no? además muy feliz por estar en la casa aquí en Falcón en la Paraguaná Natal que nos vio crecer, nacer y que esta iniciativa que se emprende del Ministerio de Juventud y Deporte junto con toda la organización de nuestra juventud esta denominada Zona Juventud ahora sea la segunda recientemente ustedes hacían un programa ya de ZK de Zula Conducta allá en Caracas inaugurando el primer espacio hoy estamos inaugurando el segundo y le hemos puesto también el nombre en homenaje a ese hermano a esa referencia a ese líder a esa voz para que irradie para que se multiplique y aquí está también un espacio para la vida para la juventud para la formación que determinó en Robert Serra aquí vamos a seguir multiplicando más en el amor a miles de Robert que estamos creciendo y naciendo en esta patria en este tiempo así que muy feliz de estar aquí en Falcón a todo el país con la juventud falconiana con el canto de Alí con la firmeza de Hugo Chávez y el ejemplo de Robert Serra para seguir haciendo patria bueno primero ya dijiste algo ahí te la atajé en el aire estuvimos en la primera inauguración esta es la segunda me imagino que nos invitarán a todas las demás inauguraciones en todo el resto del país así que preparado tenemos el video de tiro vamos a ver que dice el comandante obrero Nicolás Maduro el llamado que le hace el presidente obrero a la juventud y ya regresamos en este programa especial desde Paraguanagua tú y usted y Paraguana llévate el video y ya regresamos a Zurda Conducta nos vamos ahora a Venezuela el presidente de este país invitó a la juventud de esta nación a participar en el plan de la patria 2030 a la vez se recordó el presidente Maduro que este primero de octubre será la conmemoración del primer año de la muerte del diputado Robert Serra a manos de paramilitares indetenible la marcha hacia el 2030 para toda la generación llamo a la juventud sobre todo compañero ministro de la juventud Pedro Infante y todos los jóvenes que están aquí y me escuchan mañana vamos a estar rindiendo el homenaje a Robert Serra en el primer aniversario de su asesinato por parte de paramilitares colombianos y vamos a agarrar con impulso ministro sin descanso con la fuerza creadora de la juventud con su rebeldía con su crítica con su hermosura con su alegría vamos a tomar con fuerza porque esta patria 2015 2030 si a alguien le pertenece si es de alguien esta patria hasta el 2030 es de ustedes jóvenes que tienen 12 15 20 25 30 35 40 años es la patria de ustedes y nosotros los revolucionarios la generación fundadora de la revolución formada por Hugo Chávez debemos ser instrumentos de ustedes juventud para construir el plan de la patria 2030 y aquí estamos pues con la zurda conducta desde el estado falcón por supuesto presidente que si nosotros queremos construir una nueva sociedad tenemos que apostar a la renovación o a la generación de relevo eso es muy importante pero una generación de relevo que tiene que tener bien claro cuáles son sus bases morales y aquí las tenemos claritas porque aquí en esta generación no hay duda imagínense que nosotros somos los hijos del 4 de febrero del 4 de febrero cuando Chávez sale a decir por ahora asume las consecuencias y avanzar somos los hijos y tenemos que decirlo de ese proceso de terrorismo de la guarimba donde si vimos un sector de la derecha que salió a correr pero que tanto Víctor como Pedro y todos los que estamos aquí fuimos testigos de que Nicolás Maduro sin disparar una sola bala pacificó esos movimientos terroristas manteniendo la paz y la tranquilidad en nuestro pueblo y yo creo que fue una victoria política extraordinaria pero por supuesto Pedro en lo estructural en lo que conlleva en los mecanismos en el método cómo hemos avanzado en estos 15 años de revolución tu postura tu visión si mira antes de hablar de lo que hemos hecho en 15 años siempre hay que recordar un poco de dónde venimos decir ayer cuando nosotros hacíamos la marcha en homenaje a Robert Serra recordaba yo qué pasaba en los años 90 ustedes deben de recordar de Belinda que fue asesinada por organismos de seguridad de las policías de la Cuarta República compañero Sergio del 23 de enero que eran allanadas las universidades eran allanados liceos esa era la respuesta de la derecha frente a las movilizaciones estudiantiles y juveniles que reclamaban mejores comedores pasaje estudiantil esa era la respuesta de la derecha en esta etapa cuando llega el comandante Chávez al poder qué se le ofrece a la juventud uno el comandante Chávez elimina la recluta obligatoria elimina o deroga la ley de vagos y maleantes elimina el cobro de matrícula en liceo público recupera los derechos fundamentales de la juventud venezolana ese es el contraste de un modelo y del otro modelo pero además comienza todo un proceso se crea la primera ley de juventudes que fue reformada después en el año 2009 se crea el instituto nacional de la juventud una institución para atender políticamente y de todo el punto de vista de las políticas sociales a la juventud venezolana pero además se crea ley de juventud productiva víctor es el coautor de todo ese proceso de debate nacional para una ley de juventud productiva se crea ahora el ministerio de la juventud obra también del comandante presidente Hugo Chávez de estos últimos años o sea todas las políticas que ha generado la revolución para la juventud pero además hay que decirlo no pasaba de 300 mil la matrícula de las universidades antes de Chávez hoy tenemos país más grande de latinoamérica es así es así hay que decirlo después de Cuba después de Cuba Venezuela es hoy en todo el continente americano el país que más estudiantes de educación universitaria tiene estamos hablando de 2 millones 650 mil estudiantes de educación universitaria en comparación a los 300 mil de la cuarta recorra en comparación a 300 mil antes del comandante Chávez para que tengamos una idea y lo mismo pasa con los liceos estamos hablando de 2 millones 400 mil estudiantes en todos los liceos del país pero además 700 mil chamos incorporados en el sistema de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles es decir cambió radicalmente la visión de un gobierno frente a la juventud ya la juventud no es perseguida antes la juventud cuando veía un G de la policía en el barrio que hacía correr porque era para aplicarle la ley de vagos y maleantes o era para la recluta obligatoria hoy la juventud tiene la posibilidad en revolución bueno de escoger qué carrera estamos hablando que en este momento hay 210 mil estudiantes que tienen cupo universitario gracias al sistema nacional de ingreso implementado por nuestro ministro Manuel Fernández por ejemplo a qué va a pasar que en algunas universidades llamadas autónomas y ellos pagaron cuánto para el cupo ni un bolívar ni un bolívar porque tengo que decirlo disculpame hermano los rectores vagabundos de la universidad autónoma saben y tienen bien claro cuánto cuesta un cupo de medicina en luz por ejemplo y se han convertido en cómplices y disculpame hermano que es así en la Romulo Gallego también se estaba pues explicando eso pero aprovecho el espacio para denunciar lo que hoy está pasando en la facultad de medicina de la universidad de Zulia miren qué grave que un cupo cuesta hasta 600 mil bolívares tiene que pagar el padre o la madre de un muchacho que no solamente sacó 20 desde el primer año sino que soñó toda su vida con ser médico y hacen vender casas para que su hijo pueda consagrar ese sueño imagínate Pedro los que no tienen cómo reunir ese dinero así es y entonces el comandante Chávez es la revolución bolivariana es el presidente Nicolás Maduro que sostiene la bandera de la educación gratuita de la educación como un derecho fundamental de toda la juventud venezolana y cuando revisamos el papel de Venezuela en la ONU eso es un poco eso ¿qué muestra Venezuela? los avances en materia social en educación en trabajo en vivienda bueno son parte de los compromisos que tenemos nosotros con nuestra juventud por eso le hemos llamado a estos espacios zona juventud y creemos que Venezuela es zona juventud más del 60% de nuestra población es menor de 35 años Venezuela es un país joven un país para jóvenes un país que construye de esta fuerza que es la juventud donde más de 5 millones de muchachos se están formando en liceos y universidades bueno van a construir la Venezuela potencia vamos a construir la Venezuela potencia mira antes de darle la palabra a Víctor nosotros queremos que veamos este video porque bueno si alguien tuvo bastante visión desde su corta edad fue el compañero Robert y desde una gran verdad nosotros aquí tenemos una juventud representada en cifras tangibles que se está haciendo pero la oposición venezolana no tiene ningún tipo de juventud vamos a ver este video y regresamos con los comentarios acertados del camarada Víctor Clara ¿en qué consiste el cierre de campaña ustedes este viernes? nosotros vamos a hacer un cierre de campaña en todos los estados para empezar coincide con el día de la juventud lo que no tiene la oposición venezolana ¿en cuándo la movilización del viernes para no caer en este tipo de detalles? porque no te conviene la gobernación de Miranda colocó autobús si yo tengo las pruebas la gobernación del estado azul ¿dónde están las pruebas? ya márcame las fotos que tenés porque no les traen acá al ministro ustedes las tienen porque es que a mí no me afecta que ellos utilicen ese recurso que algún día los partidos de oposición nos digan de dónde están sacando los reales para la campaña alguien puede decirme eso tampoco lo sabemos el PC1 mira mi vida por dios ¿en qué país están viviendo ustedes? ¿ustedes pura noticia de donde? de Panamá de Estados Unidos nosotros hicimos dos jornadas nacionales de un día de salario extraordinario un hecho público y no todo comunicacional a pocos días de la campaña estos somos la juventud revolucionaria alegría fiesta tranquilidad mi vida el día que me agredieron en la católica que me golpearon que ustedes deben recordarlo que me golpearon que además me era sospechosa la única cámara que estaba empezandito era Globovisión que ya sabía que me iban a golpear ese día yo me quedé dando la cara al país y asumí todo lo que me podía pasar y no me entregué yo no soy cobarde los cobardes están del otro lado y el país no sabe y te digo algo ¿y sabes por qué no creemos en la violencia? porque quien tiene el juego ganado no lo tranca seremos metralletas como Robert Serra en verdad no tenía padrote juego trancado juego ganado no se tranca decía Robert en verdad Robert tenía una capacidad impresionante en tan poco tiempo soltar y decir todo eso y en verdad su fuerza nos sigue inspirando en verdad ver a Robert ahí hablando con esa efervescencia con esa rapidez con esa agilidad mental y de verdad porque uno puede tener agilidad mental hablar rápido Fidel soltar rápido palabras pero tener coherencia tener profundidad tener coherencia en todo lo que se dice en lo que se arrolla la idea es ahí la virtud más grande que tenía Robert en cuanto a su oratoria en cuanto a su intervención permanente en verdad nosotros estamos sobre ese día de ayer donde desde muy temprana hora de la mañana estuvimos en la calle en el cementerio general del sur después fuimos a aquella sesión el día de ayer con el discurso pronunciado por nuestro hermano Héctor Rodríguez y después estuvimos ahí Pedro ahí en el encuentro en la calle donde siempre va a estar la juventud en combate con firmeza con conciencia con dignidad con nuestro dolor a cuesta pero también viendo en Robert ese ímpetu que debe seguir llenando bueno la calle la batalla que tenemos por librar la juventud venezolana a Fidel claro pero es que nosotros también tenemos que recordar brevemente un episodio histórico cuando el pueblo decide no renovar la concesión a esa transnacional de la 1BC conocida aquí como Radio Puescarraga Televisión nosotros presenciamos un debate y en ese debate no solo fue un debate donde la juventud patriota defiende en ese momento la postura de la revolución sino que ese grupo de jóvenes nos convoca un gran movimiento bueno a mí me tocó en el año 2006 nos convocaron a muchos y nos inspiraron a muchos y uno una de esas fuentes de inspiración fue el compañero Robert ahora yo voy a hacer un comentario personal pero miren que es bueno hacerlo donde terminó John Goycochea que fue el producto o el liderazgo de la oposición más inducido por los medios de comunicación no fue un liderazgo construido modestia aparte como el de uno en el partido en la brega en el trabajo sino que CNN y todos los medios inducen a que John Goycochea lo perfilaron para que fuera el líder terminó huido en México pero huyó de sus propios compañeros se fue y quien de una u otra manera hacía vida en el movimiento este universitario que era su cara más visible el compañero Ricardo Sánchez terminó este lado claro y es un hecho histórico importante porque inclusive aquellos liderazgos que nacen en ese caldo de la derecha los más sensatos terminaron dándose cuenta que donde hay justicia y donde hay paz y donde se construye el país es de este lado inclusive su liderazgo y si hay alguien que se encargó de decirle durante el tiempo después de inmediato aquella etapa que se estaban utilizando como carne de cañón aquella derecha venezolana fue Robert Robert se lo dijo en todo ese debate y después cuando le tocó ir a la asamblea nacional y fue precisamente uno de los más duros en señalar bueno la bajeza política en que esta derecha recurría a la juventud para buscar la calle en la violencia y en la muerte para poner adelante a los muchachos bueno confundidos manipulados a enfrentar bueno a la revolución bolivariana nuestro proyecto que siempre hemos defendido con nuestra verdad con nuestro debate con nuestra idea con nuestra razón con nuestra pasión pero lamentablemente del otro lado han convocado a la juventud en distintas oportunidades frente a las evidentes crisis políticas de su dirigencia a ser carne de cañón la nuestra está aquí construyendo patria haciendo un país distinto construyendo el presente y el futuro abriendo espacios para la vida porque tenemos un gobierno que incluye que convoca a la juventud a ser protagonista como decía Pedro y no para perseguirlo y no para reprimirlo sino para ponerlo adelante a ser el ejemplo y el orgullo como este vino tinto que tenemos aquí como el orgullo de esa selección que ganó recientemente es esa la que ponemos adelante mira yo creo que aquel gran salto se dio el cuasa aquel 4 de febrero porque en este país pasaba algo y nosotros que bueno desde pequeños vimos aquí nadie y ahí está Sol que lo puede decir nadie se hacía responsable de nada aquí llegó el comandante Chávez y se hizo responsable por un movimiento insurreccional cívico militar y de ahí en adelante comenzó a que todos nos hiciéramos responsables de nuestros actos como tú le dices la oposición venezolana nunca se ha hecho responsable de nada y termina induciendo a estos jóvenes actos delictivos y luego que cae la ley los meten presos los olvidan y los desechan también el compañero Robert hacía algo muy puntual sobre ese tema porque hoy es un programa de carro y Robert va a hablar aquí bastante vamos a ver este video y regresamos ya con Fidel y con Pedro después creo que vamos más musiquita bueno vamos a video y ya regresamos a Zurda Conducta programa especial yo creo que llegó el momento de que la oposición seria que debe haberla nosotros no pudiéramos meter en el mismo saco a toda la oposición venezolana pero alguien debería asumir una responsabilidad frente a estos actos a mi me sigue preocupando que mientras estos locos psicópatas aquí de verdad detrás de esto hay afecciones psíquicas y en el cerebro aquí hay psicópatas para hacer esto definitivamente que su frustración de no tener la mayoría electoral los lleva a esto detrás de esto no haya alguien que dirija al sector serio de la oposición venezolana que pueda dar un paso al frente y mientras esto pasa el eterno perdedor sigue bueno en estos días lo vi haciendo turismo en Playa Parguito y los otros están sin no fijan posición pasan por debajo de la mesa una oposición que no ha fijado una posición contundente contra el contrabando contra el acaparamiento contra la especulación y que mañana sencillamente dirá yo no fui yo no lo conozco yo no sé quién es él no nos representa como si no se tratara de la misma oposición es este sector de la derecha venezolana que no lo representa todos porque no pueden permitir que se impongan nosotros hacemos un llamado a la oposición seria si existe en ese sector a que de verdad dé un paso al frente y entienda que en democracia los gobiernos se alternan con votos si quieren salir de Nicolás Maduro tienen que convertirse en una mayoría tienen que ganar elecciones y tienen que conectarse con el pueblo pobre de este país que no los quiere y que ahora menos los va a querer por cosas como esta porque esto no es la tradición del pueblo venezolano porque esta no es la tradición de nuestro pueblo ¡Ajá! 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 Bueno miren yo creo que Robert era un experto en vamos a decirlo así en el discurso Pedro disparar desde la funda es decir era impresionante su rapidez yo recuerdo una vez que le dijo a alguien chico tú no inventes que tú no eres chino me acuerdo yo pero seguro muchos vivimos anécdotas ahora Robert ahí hacía un llamado importante Pedro y era hacia de un sector sensato en la oposición a que reflexionaran y buscaran una salida pacífica ahí si Robert con su verbo con su capacidad de respuesta con sus argumentos bueno siempre le daba derrotas contundentes a la oposición venezolana y bueno no solo a la dirigencia de la juventud de la derecha de la oposición sino a cualquiera que se le enfrentara de la derecha venezolana y ahí nos hacía un conjunto de reflexiones un dirigente nuestro de la juventud como Robert que convocaba a la paz que hacía un llamado a la dirigencia de la oposición y a la juventud que pudiera estar pensando distinto a nosotros le decía un llamado a la sensatez al pueblo venezolano que pudiera estar confundido siempre lo llamaba la sensatez el camino de la revolución es el camino a la paz y decía el debate en democracia los gobiernos se alternan con votos nosotros nunca le hemos tenido miedo a las elecciones nosotros siempre vamos al combate como iremos el 6 de diciembre al combate más del 40% de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela son jóvenes son cientos de Robert Serra que van a la Asamblea Nacional ese es el argumento nuestro y vamos inspirados en esa metralleta en esos discursos en ese trabajo en esa calle calle a calle casa a casa que era el ejemplo que le da Robert a la juventud venezolana como lo hizo Sucre como lo hizo Fabricio Ojeda como lo hicieron todos los jóvenes militares que se alzaron el 4 de febrero de 1992 por la patria venezolana y como sin duda alguno lo hizo toda esa juventud que eran casi niños en la victoria por comandados por José Félix Rivas y en contra de uno de los generales más sangrientos de ese imperialismo español ahí está nuestra juventud y ahí venimos nosotros vamos con un corte y ya regresamos con más de Sur de la Conducta este sábado estarán en la librería mediática el poeta Francisco Ardínez y el escritor Jesús Ernesto Parra ambos representantes desde la Fundación Biblioteca Ayacucho también recordaremos la visita del presidente Nicolás Maduro a la feria del libro fundarte de la Alcaldía de Caracas que vivan los libros que viva la cultura la librería mediática este sábado a las 9 de la mañana más BTV más revolución estamos en Puerto Escondido que es parte del municipio Santa Rita estamos entregando 98 apartamentos de los 98 son 24 en Santa Rita este complejo donde estamos son 10 en Maracaibo son 34 en Lagunillas y 30 en Miranda muchas gracias a nuestro presidente a nuestro gobernador por haber este habernos dado una vivienda digna ya que vivíamos en una casa este no cómoda tenía 17 años de alquiler y ya gracias a la misión vivienda a nuestro eterno comandante a nuestro este actual presidente por darle continuidad al legado de nuestro comandante eterno que ha estado siempre pendiente de nosotros en todo lo que nos hace falta ha sido una reunión bastante fructífera como ya se adelantaba en el documento con bastante cordialidad muy amena y lo más importante de todo los entendimientos y la voluntad que existe entre las partes para aumentar el rendimiento en la lucha que tenemos en Venezuela contra el contrabando de extracción contra la violencia organizada la delincuencia organizada estructurada y sus focos y distintas expresiones del narcotráfico del paramilitarismo es una voluntad que tenemos para ir avanzando en los acuerdos a que han llegado los dos presidentes Nicolás Maduro Moros de la República Bolivariana de Venezuela y Juan Manuel Santos de la República de Colombia el marco de la primera feria internacional de música de Venezuela fin de 2015 la sala cinemática MVA reabre sus puertas y lo hace con una fiesta de cine y música a partir del primero de octubre se adorna con un panorama de documentales musicales venezolanos el color de la salsa metralleta cuatro cuerdas una patria alí en cinco compases y el rey del galerón conozca el mundo de los cálculos a través de ejemplo figuras códigos y sistemas que componen nuestra sociedad Versace en París donde todos los jardines van discurriendo a través de un eje esa simetría no es central es axial descubra más sobre el sistema de simetrías en otro capítulo de Horizontes Matemática sábado a las nueve y treinta de la mañana más BTV más revolución muy pronto la política viene al diván a las hermosas playas de Paraguaná y a todas porque todas son hermosas porque Venezuela Venezuela es hermosa agobiado por tantas cosas tu belleza inmortal conmigo se acopla y relajación de cualquier poeta con perpetua razón para compartir problemas con perpetua mensaje y sobre ver sol brillar imponente hermoso evento y cambio transpolar información angelical contra los vientos y sentirse incapaz de igualar ese momento contigo hermoso azul la musa de mis sentimientos la musa la musa ¿por qué? tengo mil razones de contigo estar Tabor de romance, solo tu mirar Por eso amo pa' la playa Un mejor sitio para descargarla Por eso te quiero Por eso contigo siempre voy a estar Solo tu playa hermosa, azul Regalamos el humor de tu mirar Por eso te quiero Por eso te digo siempre voy a estar Solo tu playa hermosa, azul Regalamos el humor de tu mirar Relajación Espiritual Una guitarra en la playa La más famosa opción para que tus olas sincronicen con mi corazón Arena, caribe, palmera tropical Mejor atardecer solo aquí en Paraguana La playa más coqueta La playa más sensual Hermoso azul Tú mi realidad Agüita de coco Tienes sin igual De vez en cuando Un sol no trae mal Tú tienes ese beso Tan mágico momento Es el condimento Es el condimento Que me conecta con tu tiempo Paraguana Porque tengo razones de contigo estar Pero de Roma Es solo tu mirar Por eso vamos para la playa El mejor sitio para descalbarla Porque tengo mis razones de contigo estar Pero de Roma Es solo tu mirar Por eso vamos para la playa El mejor sitio para descalbarla Qué hermosas son las playas Paraguana Hay que cuidarla Por eso te quiero Por eso te digo Siempre voy a estar Solo tu playa hermosa Solo regalamos de humo De tu mirar Por eso te quiero Por eso te digo Siempre voy a estar Solo tu playa hermosa Azul Regalamos de humo De tu mirar ¡Ey! ¡Agui allá! Hermoso azul Paraguana ¡Ey! ¡Ese abrazo! ¡Ese abrazo! ¡Ese abrazo! Así es Pues bueno Felicitaciones a estos compañeros Extraordinarios Suena excelente Pero este es el primer grupo Después vienen los merengueros ¿No? Viene un grupo ahorita de merengue ¿De reggaetón? No, no, no De reggaetón no De merengue ¿Verdad? De merengue ¿A quién no le gusta el merengue aquí? ¿Y el rey a quién no le gusta? Tremendo grupo Felicitaciones Tenemos a Omar Enrique Qué camarada Tenemos a Omar Enrique Claro No, los merengueros El chavista que no sea merenguero O salsero Bueno, es raro O gaitero también Mira, el que no sabe bailar Es porque es escuálido Y le bailan a las mujeres Y terminan las mujeres Aquí con los camaradas Mira, nosotros vamos a ponernos a ustedes Pero bueno Pero bueno Pero bueno Eso Eso lo dejamos a los camaradas Que son solteros Porque los que somos casados Nos dejamos en esas cosas Como se ve que ya pasamos las 11 Ya acaba de decir la negra lo suyo Ya Pedro se puso la gorra para atrás Después de las 11 de la noche Hemos agarrado calor Confianza Los muchachos de Guasamara Extraordinario grupo Talento de la juventud falconiana En verdad hermanos Llevan la estirpe de los cantores Del pueblo falconiano Del pueblo de Alí Primera Felicitaciones En verdad Gracias por acompañarnos El día de hoy Ya aquí, ya aquí, ya aquí Mira Este, bueno Por ahí tenemos también ya Como que otros invitados Ahí mezclados ¿No? Preséntelo a usted Señor Víctor Por favor Bueno, tenemos aquí también Aquí comenzando Vamos a comenzar allá por nuestra izquierda A David Parra David en verdad Ha sido Un aliado Compañero Que ha apoyado Estas iniciativas De estos espacios Zona Juventud Presidente de Infocentro A todo el equipo de trabajo Del Infocentro Gracias también por el apoyo De la Infocentro Que se instala aquí En este núcleo De atención integral Aquí Zona Juventud Está también nuestra madre Cantora Bueno, referencia espiritual Amorosa Del pueblo venezolano Y eterna compañera De nuestro cantor Del pueblo Elis Primera Nuestra madre Sol Muse De Primera Candidata también Tengo el honor Tengo el honor De junto con Sol Bueno, encabezar la lista Por el Estado Falcón Y en verdad Para mí es un honor Que estar ahí al lado De nuestra madre Y una referencia Tener a Sol Es tener a Lee también Está también Aquí como hijo Adoptivo Del pueblo falconiano Y de la juventud falconiana Oliver Aguirre Oliver, hermano Bienvenido, Oliver Esta es tu casa Este es tu pueblo Esta es la juventud también Que te recibe aquí Al igual como siempre Lo hizo con Robert Robert andaba por estos caminos Cuando le tocó el 2007 Conformar aquel movimiento estudiantil Universitario Y iban por todo el occidente Por todo el oriente Y a Robert le tocaba Precisamente también Zulia Falcón Zulia Falcón Y por eso también Es que te jala aquí El Estado Falcón Aquí, hermano Está también Yurami Aquí está Yurami Quintero También Yurami Quintero Primera viceministra De Juventud y Deportes Del Frente Francisco Miranda Y tengo que decirlo Integral Nosotros le decimos a Yurami La integral Fue integral En un curso que ya sabes Que estuvimos en tierras lejanas Tierras orientales Y está también aquí Bueno Los distintos compañeros Nuestros Militantes Dirigentes De nuestra juventud falconiana Por ahí también está El equipo de trabajo De aquí Del Núcleo de Atención Integral Que está distribuido Por todo este espacio También al cual le damos Un saludo caluroso Por todo este esfuerzo Pedro Yo quiero que ustedes vean También como parte ya De muestra Concreta del trabajo Que se empieza a hacer aquí En el núcleo Como un espacio Integral Donde lo formativo Donde lo productivo Lo recreativo Lo cultural La investigación Pero también la formación En el trabajo concreto Empieza a dar resultados Inmediatos Con la juventud activa Aquí en el espacio Este mobiliario Que ustedes están viendo aquí En el cual estamos Desarrollando Negra Este extraordinario programa Desde aquí de Punto Fijo Fue hecho con las manos Con el ímpetu De su equipo de trabajo De aquí De los muchachos y muchachas Que empiezan a capacitarse En el diseño industrial Esto que están viendo aquí Es con material reciclable Pedro Estas son pipas Que PDVSA Nos está donando ¿No? Para que nosotros Las reutilicemos En equipamiento urbano En mobiliario urbano Aquí se le dice pipa Y en el Zulia Pero se le también Se conoce como los barriles Esos donde viene el aceite Son los barriles Del aceite Aquí estamos Esto que tienen aquí a mi lado Son cauchos Cauchos Que recogimos Bueno en la calle Ahí abandonados Y que con arte Con amor Aquí está habiendo también Bancos Puff Que son cauchos Totalmente trabajados Desde aquí Desde el equipo de trabajo Diseñados aquí Construidos Y que ahora está La puesta del servicio Bueno para la comunidad Para la plaza Para la cancha Para el trabajo Para también Retribuirlo en ingresos Para que el núcleo Pueda seguir desarrollando Los programas Pedro Mira creo que por ahí Tenemos una cámara Que se nos escapó Está dando un recorrido Por el infocentro Vamos a ver señor director Si podemos ponchar Por allí Esas imágenes Para que nos expliquen un poco Por ahí estaba Ahí tenemos Víctor Que tenemos por allí El arañero El arañero Este es el infocentro David Pues le podemos pasar El micrófono A David Está por allí Este es el infocentro Número que David Si Este infocentro Viene a ser el número Número 905 El 904 Fue el que hicimos Con el ministro infante En Caracas Así como estos dos Que hemos hecho Vendrán 22 más En 22 nuevos núcleos Como este Un compromiso conjunto Que hemos asumido Ante el país Un compromiso Ante el presidente Nicolás Maduro Y lleva por nombre El arañero Porque precisamente Es una de las iniciativas De los compañeros De todos los colectivos Yo quería hacer Una precisión concreta Ahorita que me preguntan El número de infocentros Que hay De los 905 Cuando yo pido el parte De cuantos Y los nombres de cada uno Ya a esta hora Se pierde de vista No tenemos precisión Del número concreto De los infocentros Que llevan por nombre Robert Serra Esa es una manifestación Sencilla Sencilla pero no simple Porque transmite muchísimo Porque los nombres De los infocentros Se los da la localidad No es una cosa Que viene impuesta Por un sistema A través de un sistema Aleatorio, computarizado No, la gente llega Y dice Mira nosotros queremos Que este infocentro Se iba a llamar No se como Pero se va a llamar A partir de ahora Robert Serra Llegó un momento En el que perdimos la cuenta Están ahí Robert y Hugo Chávez Punteando La cantidad de infocentros Que el territorio nacional Tiene Como este Que tienen ABA Que tienen zona wifi Que están iluminando Todo este sector Con zona wifi Y así vamos nosotros Construyendo Espacios Hoy financiamos 300 nuevos Consejos comunales Que van a ir En la construcción De nuevos 100 espacios Con eso llegamos Al 100% del territorio Y a la cobertura nacional Y es parte de todo un plan Parte de todo un plan Que encabeza Nuestro ministro Manuel Fernández Con los 3.800.000 niños Que tienen su canaimita Es decir Es toda una revolución En la cual creyó Hugo Chávez Y a la cual nos convocó Y a la que nosotros Sencillamente estamos Convocados A no dejar Que se pierda El esfuerzo conjunto Que iniciamos ahí Hermanos Felicitaciones por ese trabajo Nos decía que era El Infocentro Número 905 Yo invito a que el 906 Sea en la sede De nuestra fundación Allá en Maracayu En el sur Un mil de propuestas Es una propuesta Allá iremos Allá iremos Ahí dijo que van Comprometidos Aprobado 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 Mira tenemos más imágenes De lo que es el El NAGI Se llama Núcleo de Atención Integral ¿Por qué el nombre? Mira que tenemos ahí Eso es una belleza Que tenemos allá adentro Que es un mural Son salas de uso Tenemos una exposición Aquí en este momento Ya eso es una sala De exposición Porque aquí también Se va a dar Clases de pintura De arte También tenemos Dos profesores De artes plásticas Que van a empezar a dar Eso que están viendo Ahí también Son materiales Como les decía Totalmente reciclables De lo que también ahora Las empresas nuestras Aquí en la zona libre En la zona de Paraguaná Empiezan a darnos Para nosotros Aprovecharlos Todo eso que están viendo Aquí es fabricación Y esas son Las famosas paletas Las paletas Las paletas Que ahora iban a llevar Los cojines De colores Tal Y así vamos a empezar A producir Todo un conjunto De piezas Importante Porque es el núcleo De atención integral Ministro Pedro Hermano Todo lo que nos escuchan Aquí convergen Todos los programas Que sobre la juventud Podemos generar Para seguir acompañando Su formación integral Es decir Donde el ámbito Preventivo Formativo Recreativo Productivo Todos ellos convergen Aquí en estos espacios También a través De la articulación Y la coordinación Con el INSE Con la coordinación Con la ONA Y la oficina De prevención Al delito Para la parte preventiva En los liceos En las comunidades Aquí de igual manera Estamos dando Las clases de música Aquí de igual manera Vamos a dar Todos los programas Formativos Productivos En el área De la herrería La carpintería La electricidad La electrónica La computación El turismo La agricultura Aquí hay un vivero Donde la misión árbol También está construyéndonos Aquí un semillero Para que desde aquí Desde el núcleo También se generen Las programaciones Y la jornada Con misión árbol En la comunidad Y se constituye En la brigada Robert Serra Que nos tiene la misión Jóvenes de la patria En el ámbito Ecológico Con la misión Árbol Pedro Sí Fíjate Nosotros hicimos el lanzamiento A través del programa Surda Conducta Hace casi dos meses Del primer espacio Zona Juventud Núcleo de Atención Integral En Caracas Este es el segundo Es una política Que estamos marcando Para todo el territorio nacional Víctor la explicaba muy bien Nosotros que aspiramos Que sea un espacio de encuentro Un punto de referencia Para toda la juventud En este caso falconiana Que vengan a encontrar Lo que es la oferta Digamos lo que le ofrece La revolución A la juventud venezolana Tienes infocentro Tienes espacio wifi Zona wifi Un punto wifi Para el acceso Al internet De manera gratuita Para todos los jóvenes Que vienen acá Vamos a tener cultura Música Arte Pintura Vamos a tener deporte Vamos a tener recreación Vamos a tener formación Espacio de formación permanente Vamos a tener Además Salas De reuniones Para bueno La planificación Colectiva de la juventud En cuanto a sus políticas El movimiento de recreadores Brigada Robert Serra El hecho productivo Esto que mostraban ustedes ahorita Que Víctor nos decía Que es como material de desecho Prácticamente Que es producción Iniciativa productiva De la juventud Falconiana Bueno Es la experiencia productiva Estamos articulando Con el INSE Con Fundayacucho Con todas las instancias De gobierno Que se vinculan a la juventud Y quiero felicitar A Infocentro Al ministro Manuel Fernández Con quien venimos articulando Un plan Ayer el presidente Aprobaba Un ejemplo Para toda la juventud Venezolana La instalación y activación De cuatro mil novecientos cincuenta Puntos wifi En liceos Universidades Bases de misiones Espacios juveniles Canchas deportivas Para que la juventud Siga teniendo Como nunca antes Garantía De acceso Al internet De manera gratuita A la comunicación A la comunicación Pero supuestamente Esto es una dictadura Que te restringe La comunicación Ahí tiene Claro Y es que Aquí hay algo Pedro Que a mi me gustaría Que explicara Con mayor Precisión Y es que el tema No solo que el presidente Apruebe Cuatro mil puntos No Es decir ¿Cuál es el sentido O la filosofía De empoderar a la juventud En este momento? Porque precisamente La bandera de la derecha Es que la juventud Se va del país Porque aquí hay un gobierno Que no genera Ningún tipo de esperanza No genera expectativas De superación Que es un gobierno Que desprecia a la juventud Que es un gobierno Que ha condenado A que los jóvenes talentosos Se vayan del país Entonces en ese sentido Pedro ¿Cuál ha sido De manera material ¿Cuál ha sido la mística Del gobierno revolucionario Para por el contrario Incluir cada vez más jóvenes En este proceso? Mira Yo quería señalar Anuncios recientes Que ha hecho el presidente Uno de ellos Hace tres semanas En Bolívar Estábamos En un acto De la juventud Y el presidente anunciaba Como instrucción Al ministro de vivienda Le decía El 30% De las viviendas Que se están construyendo En la gran misión Vivienda Venezuela Van a ser asignadas Directamente A familias jóvenes Eso es una política De la revolución Para la juventud Venezolana Independientemente Del color político Para toda la juventud Venezolana El gobierno nacional Garantiza una política De vivienda Pero además Nos orientó El presidente Estamos trabajando Fuertemente Con el ministerio De ciencia y tecnología Con el ministerio De agricultura y tierra Con el ministerio Del trabajo Con todos los ministerios Prácticamente Que se vinculan Al hecho productivo Un plan de empleo Productivo Para la juventud Los próximos días Las próximas semanas Estará el presidente Presentándole al país Iniciativas del plan De empleo productivo Para la juventud Venezolana Mano y obra barata No, al contrario Empleo digno Esa era la propuesta De primera justicia Hace casi tres años Cuando nosotros revisamos Los 17 puntos Que fue otra tarea Que nos dio el presidente De la república Los 17 puntos De la asamblea General anual De la ONU Bueno, los 17 puntos Se parecen muchísimo Al plan de la patria Se parecen muchísimo A las orientaciones Que viene dando La revolución bolivariana Es en revolución Que se habla De empleos dignos Bien remunerados Que la juventud Se desarrolle plenamente Que pueda ejercer Su profesión Y nosotros estamos convencidos De que esta generación Que derrotará Al modelo rentista petrolero Y construirá Una Venezuela productiva Una Venezuela del trabajo Una Venezuela Que construye Con iniciativas Como esta Con inventiva Con creatividad Bueno, el camino necesario Para la Venezuela De prosperidad Y juventud venezolana Cuenten Que es en revolución Que es con el presidente Nicolás Maduro Que es en socialismo Que construiremos la prosperidad Mira Nosotros ahorita Estamos en frente Vamos a enfrentar Un Dechalo rotado Y ahorita Vamos a enfrentarnos Nuevamente A un proceso electoral Donde bueno Hay que decirlo Nosotros los chavistas Nos encanta Un proceso electoral Porque para nosotros Una campaña electoral Es una eterna fiesta Una fiesta democrática Donde bueno Nos conocemos Coincidimos Debatimos Discutimos Y luego generamos Porque para eso Queremos nosotros Nuestra campaña Nosotros vamos a escuchar En este video El compañero Robert Serra Con la importancia De las elecciones A la Asamblea Nacional Vamos a este video Y ya regresamos aquí A esta zurda conducta especial Que por cosas como esta Es importante para nosotros Ganar la Asamblea Nacional El año que viene Y ganarla bien ganada Sobre todo porque Estos personajes A los gringos Les ha funcionado El formato Honduras El formato Paraguay El formato A través del golpe Parlamentario Que nuestro pueblo Entienda desde ya La importancia De la Asamblea Nacional El año que viene Vámonos a las calles Vamos a construir Mayoría con nuestro pueblo Vamos a garantizar La mayoría que tenemos Y vamos a avanzar En esos espacios Por la paz De nuestro país Lo que nos estaremos jugando El año que viene Las elecciones parlamentarias Será la paz Y la democracia De nuestro país Acompañemos El legado de Hugo Chávez Si nos preguntaran A esta generación ¿Cuál es nuestro objetivo? No es un cargo Compañeros Es hacer irreversibles Los sueños de Hugo Chávez Y su legado En esta patria Que formó para nosotros Y eso Lo vamos a hacer El año que viene Con una gran victoria En la Asamblea Nacional Así de sin duda alguna Que nuestro hermano Que nuestro hermano Robert Serra Asumiendo con mucha responsabilidad Su rol Y es una característica De la juventud chavista Y es por el ejemplo Sin duda alguna Cuando uno Viene de un hogar Donde se dan buenos ejemplos Uno sale a la calle Con una formación De principio Ahora Si yo vengo Si yo soy un cuadro joven Y vengo de un partido A Beco Copellano O peor Sus derivados Últimos justicia Y un nuevo cuento Uno dice Bueno ¿Qué tipo de cuadro político Puede salir de ese ejemplo? ¿Qué le podemos exigir nosotros A la juventud de la derecha Que tienen como su mayor referencia Por ejemplo En el sur Un prófugo de la justicia Por ladrón Como Manuel Rosales Y están pidiendo que lo traigan No y es que Se volvieron locos Y no avisaron En el sur Está pasando algo Con ese partido político Interesantísimo Que ellos han dicho Que vuelva Manuel Rosales Dejen que regrese Nadie se lo ha prohibido Él puede venir del país Cuando él quiera Simplemente tiene que enfrentarse A la justicia venezolana Por corrupto Por ladrón Es sencillo Nosotros Él puede venir cuando él quiera Que venga Pero aquí lo vamos Bueno Aquí se va a enfrentar A la justicia Pero hay algo Importante ¿Qué es el método? Hay que discutir el método Porque sin duda alguna Robert Jóvenes como Robert Pues sin duda alguna Hay miles de Robert Serra En el país Ahorita Cuando se deciden Hacer una militancia partidista Tienen donde llegar Y es el gran polo patriótico Cada uno de sus partidos Tiene sus expresiones La juventud de los Tupamaros La juventud de Red La juventud del Partido Comunista Que es referencia histórica Para todos Por supuesto Ah pero también está La juventud del Partido Socialista Unión de Venezuela ¿Cuál es el método Víctor? ¿Cómo? Bueno Yo tengo claro Cómo llegué a ser candidato Y cómo llegamos a ser candidato La mayoría de los jóvenes Yo lo digo En mi partido No me cobraron Ni un Bolívar hermano Por ir a inscribir la candidatura Yo tuve que Trabajar Como todos los jóvenes Que llegamos Ahí nadie llegó Por bonito Ahí nadie llegó Porque era amigo Porque por ejemplo ¿Cómo llegó Capriles Hacer congresistas La primera vez? Por el Zulia Nunca había ido Al Zulia Y fue el segundo En lista por Coppe Bueno sencillo Su papá le compró el puesto Ahora Víctor ¿Cuántos papás Compraron el puesto En el PSUV Para que tus hijos Foran diputados? Fidel El único papá De nosotros Es el pueblo venezolano Así están los candidatos Los candidatos de la patria Las candidatas de la patria Es el resultado De la expresión auténtica Democrática Participativa Protagónica Que ha construido Este partido Esta revolución Que es desde las bases Es el protagonismo del pueblo Porque al final Los que estamos aquí Somos hijos De la realidad De este pueblo Que nos paren Los obreros Los estudiantes Los músicos Los deportistas Las amas de casa Todo el pueblo venezolano En toda su diversidad Es la expresión De los voceros y voceras Que vamos a la asamblea nacional Por el contrario Ahí al frente Que tenemos Los que se hacen llamar candidatos Y que del cambio Usted puede considerar Que Ramos Alupa La juventud venezolana Es el cambio Para Venezuela Por Dios Usted puede considerar Que William Dávila Usted puede considerar Que Omar Barbosa Allá en el sur Usted puede considerar Que Martina Víctor En el 88 Omar Barbosa Iba de retirada Y yo nací en el 88 El cambio Y el paradigma De una nueva democracia Y de la revolución Fidel Es sin lugar a duda Robert Serra Y por eso le dolía Su verdad Su fuerza Su palabra Y por eso intentaron callarla El cambio Sigue estando en manos De la juventud venezolana En la juventud bolivariana En la juventud Que convocó Que convocó Hugo Chávez Y aquí estamos en la calle Haciendo patria Y defendiendo Y construyendo Todos los días Una auténtica democracia Y un nuevo futuro Y un nuevo presente Que nos pertenece Por eso nosotros Tenemos los suficientes Argumentos Pedro Las suficientes razones Porque nosotros Hemos venido Construyendo Palmo a palmo Para llegar al 6 de diciembre ¿Con qué? Con asamblea Con casa por casa Con un programa Que se discute Pedro Ayer el presidente Desde la casa de la pastora Que nos decía Vamos este próximo sábado Todos los 87 circuitos Los candidatos De la juventud Con su juventud A construir el programa legislativo A nosotros No nos ponen 5 familias El programa legislativo Que va en la asamblea A nosotros El desarrollo Y la coherencia Que marcamos La constitución de 1999 Y la democracia Participativa Y protagónica Ese es el proyecto nuestro El socialismo bolivariano Y el legado Del comandante Hugo Chávez Es lo que nos impira Para seguir nuevamente El rumbo Y decirle al presidente Nicolás Maduro Usted va a construir El plan 2030 ¿Con quién? ¿A quién tienen el frente En su horizonte de vida El año 2030? Su juventud Aquí estamos Los jóvenes Del siglo XXI Para construir el plan Del 2030 Para ir a la asamblea Para seguir teniendo Protagonismo En todos los espacios De nuestro pueblo En todos los espacios De nuestro país Fidel Así mismo Usted Es que él dijo La juventud De cara al 2030 Y de repente Me imaginé Imagínate Ramos Ayú Cómo estará Mascando el agua En el 2030 Si es que llega Bueno Que Dios le dé salud Para que vea La revolución triunfar Durante muchísimos años Esa es nuestra venganza Claro Que vivan muchísimos años Que lleguen como Matusalen A viejos Y vean Todas las generaciones De chamos revolucionarios Y este poco de Robert Triunfando y venciendo Nosotros Vamos a ver un troll De Robert Porque Robert Era buenísimo Trolleando a la gente El mejor La palabra precisa En el momento justo Tomamos a video Y ya regresamos A este programa especial De Zurda Conduct Bueno aquí José Salas Te dice Glovisión Para Glovisión ¿Por qué tanto de la oposición? ¿Por qué habla tanto de la oposición Diputado? ¿Por qué se hacen tantas colas En los mercados y pedeval? Porque la gente compra barato Porque eso es bien bueno Y para allá va el chavista y el escualio Los escualios no pelan un mercal No pelan un pedeval No pelan un teléfono vergatario No pelan un equipo TDA Todo eso les gusta Nuestros pueblos originarios Sufieron muchos cambios Con la modernización Vivían desnudos Nunca habían visto una gallina Un caballo Nunca habían visto un carruaje Decretando el destino De estas tribus ancestrales Su cultura y el exterminio De sus habitantes Pudo ser meticulosamente documental Historia de América Latina Pueblos australes Este domingo A las 7 de la mañana Más BTV Más Revolución Estamos aproximadamente Recibiendo en estos meses Dos meses que restan del año Y para comienzo del año 2016 Unos 300 mil cauchos Con estas empresas Y mensualmente nos aportan A las produrías 50 mil cauchos En este momento De producción nacional Que se suman Cada mes A todo lo que viene Por conceptos de importaciones ¡Ajá! Este calor Pero es el calor del pueblo Y es un calor Es un calor sabroso Por supuesto que sí Y el calor de la discusión Miren Miren Qué importante Todo lo que usted quiera saber O quiera entender Meditar sobre la revolución bolivariana Hable con algún cuadro nuestro De la juventud Que no solamente Militan en el partido Porque hay que decirlo Hay jóvenes revolucionarios Que no militan en el PSUV Que militan en otros partidos Inclusive hay jóvenes revolucionarios Que no han entrado A la militancia política Pero que militan En algún colectivo Que están construyendo Que están aportando Y hay otros Que por su compromiso patriota Yo estoy seguro Que nos acompañarán En el futuro Sin duda alguna Pero bueno Continuamos Aquí vamos a ver un video Vamos a ver un video Y después del video Estaremos hablando Con nuestro hermano Oliver Porque es nuestro hermano Y con nuestra Amiga Sol Nuestra madre Sol La madre Sol Ajá Ahí vamos Vamos con el video Y ya regresamos Ciertamente Ciertamente Si en este acto Se termina autorizando El nombramiento En calidad de procurador Al doctor Carlos Escarra Será porque Como en tantos otros Se impone Un fraude No lo digo A son de amenaza Lo digo A son de recomendación A una persona Con la que Hace varios años Incluso yo podría decir Tuve trato Ya prácticamente A nivel De amistad Doctor Escarra Así Su jefe Sote Lo induzca A seguir Violando la constitución Usted asesóralo Asesóralo Para que rectifique Si no Que Dios Lo haga reconfesado Y que Dios Haga reconfesados A los venezolanos Muchas gracias Sería bueno Conocer Formalmente Su renuncia Yo producto De la chistosa Y últimamente Adulada Intervención Del diputado Que me precedió Debo hacer Algunas consideraciones Acerca de lo que A mi criterio Ha sido La constante Revivir del pasado Del diputado Que me precedió Ha venido reviviendo El pasado En cada una De las intervenciones Pero que hay que recordar Que fuiste tú Precisamente Ese diputado Que me antecedió Quien hacía Malandraje Comunicacional En un programa Que ayudó A que mucho De nuestro pueblo Fuese calificado Como horda Como chavista Como círculos Del terror Y fuese descalificado El pueblo venezolano Fue ese Que hoy está aquí Quien con triquiñuelas Logró este curul Desde el Táchira Para llegar aquí Y que viene a decir Que aquí alguien Se rajó Hablando del profesor Carlos Escarra ¿Tú quieres que te diga Quien fue el que se rajó? El procurador Que ustedes pusieron Daniel Romero ¿Te acuerdas? El que pusieron en abril Ese es ahí Tu pipí Ese fue el que llegó El gobierno Ese fue el que se rajó Malandro ¿Tú sabes cuál es la diferencia Como para que un diputado Como tú Y un diputado Como Carlos Escarra Uno escoja cuál va a ser El procurador Porque los dos son igual De diputados Solo que uno Defiende los intereses Del pueblo Y otro De los empresarios Como Marcel Granier Que gracias a él Que tú estás aquí Aquí es bueno Decirles Por qué ustedes actúan así Ustedes saben por qué actúan así Porque cada ladrón Juzga por su condición Ustedes fueron parte Del gobierno De una cuarta república Mira Al diputado que me antecedió De la cual Como a tu canal El pueblo No le renovó La concesión Para gobernar más nunca Por eso es que Esa fracción Más nunca Gobernará este país Porque el pueblo Venezolano Le revocó la concesión Y decidió colocar Un hombre honesto Y del pueblo Como Hugo Rafael Chávez Bueno ahí estaba Sin duda alguna No solamente Que no le renovaron La concesión A las transnacionales Para que no gobernarán jamás Sino que esta juventud Estará aquí Para hacer garantía Que no gobiernen más nunca Porque no solamente Que esta juventud Se está preparando Para gobernar No No que cada uno de nosotros Tiene hijos Hace familia Todos nosotros Todos los que estamos aquí Porque si algo sabemos Hacer los chavistas Es amar Amarnos entre nosotros mismos Así que Ustedes relájense Que ahorita somos Millones de chavistas Pero sin duda alguna Que mañana seremos Miles de millones Yo no tengo duda De eso Pero bueno Oliver hermano Bienvenido Estoy aquí con Y yo quiero felicitar Delante de todo el país Que nos está viendo Felicitar tu valentía Tu gallardía Tu entrega Y a la derecha El mensaje de ustedes Al asesinar a Robert Era amilanarnos a todos Que nos fuéramos a la retaguardia Que nos escondiéramos Que nos consumiera el miedo Bueno Aquí está Nuestro hermano Hermano de Robert Serra En primera línea Buenas noches compañeros Mira buenas noches a todos Y al pueblo Que es donde nace Un hombre de Alí Como Alí Como Víctor Como Sol Hombres de patria Eso Y ese es él Un hombre leal Un hombre leal Lleno de De lealtad A esta revolución A nuestro comandante Chávez Leal A esta A esta juventud Que sigue adelante Y que seguirá trabajando Y esa derecha Que lo mandó acá allá Ese fue él Ese es él Una metralleta Que no quiso Medida La bala Y ahí lo pegaba Y ese es él Y esta juventud Eso es lo que va a hacer El 6 de diciembre Va a ganar Y va a garantizar Doblarse Y convertirse En Robert Serra El millón Y así están Aquí está Robert Serra Aquí está María Herrera Aquí están los jóvenes Que se llegan batallando Y cada momento Y cada hora Por nuestra patria Por nuestros hijos Por nuestro presidente Y por la lealtad Que tenemos A esta patria Así es hermano Bueno ahí está la lealtad La lealtad por encima De cualquier cosa La lealtad sin condición Eso lo conocemos Los chavistas también Y en la oposición ¿Quién conoce la lealtad? Ni entre ellos mismos Conocen la lealtad Ninguno Si no pregúntenle A Daniel Ceballos Y a Chatencia Ellos saben de lealtad Deja hablando de patria Pero bueno Estamos Son las once y media Sol Hermana Mira chicos Saben que nosotros Tenemos ventaja Dentro de la revolución De poder tener Una persona como Sol Que nos acoge Como madre Y nosotros Bueno Como sus hijos Sus loquitos Pero sabe que es bien triste Pueblo venezolano Que la madre más cercana Que tiene la oposición Es María Corina Eso sí es triste Sol Bienvenida Ahora tienes esta muchachera Aquí concentrada Aquí en Paraguaná Buenas noches Y consentidos también Buenas noches Yo vi una noche Pedro que está por allá Y Mango Gracias Fidel Gracias Minera Orgullosa Muy orgullosa De estar en mi Paraguaná Y esta Paraguaná Que me dejó allí Como herencia Sacando adelante Un sueño Un sueño más Uno de esos sueños Del presidente Chávez De nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro Para que nuestros jóvenes Como Robert Como Víctor Como Pedro Como todos los que están acá Como estos muchachos Que cantan hermoso Guasamará Estos descendientes De la canción De Alí Que salgan adelante Aquí estoy Pues En esta lucha Un nuevo reto Un nuevo reto Por el país Por el legado Del comandante Chávez Que es muy importante Por esta Venezuela Que necesita Que sigamos trabajando Y avanzando Para que En los curules Nuestros De nuestra asamblea No haya gente Que no la quiera Que la manosee No Sino gente Que acaricie A la patria Alí no los dijo En sus canciones La canción de Alí No es Una canción Que vamos a estar Tarareando No, no es una canción Que tenemos que practicar Que estudiar Que profundizar Que aprenderla Con conciencia Y saber Que nos quiso decir Y que no está diciendo Alí todavía En estos momentos Para que el pueblo Para que nuestros jóvenes De verdad Que aquí En este espacio Gracias Pedro Gracias Víctor Quiero darle también Mi abrazo A nuestra gobernadora Estela Lugo de Montilla Este espacio Núcleo de Atención Integral Robert Serra Robert Como madre En nombre de todas las madres En nombre de Zulay Esa hermana Que Dios también Nos ha regalado Combatiente Guerrera Yo la admiro Yo la admiro Muy fuerte Y en nombre de todos Yo quiero darles las gracias Por este espacio Un espacio que dignifica A la juventud paraguanera Donde se ve Como trabajan Como quieren hacer las cosas bien Y además Para decirle a Dios dado Que ya sembraron moringa Hermano Aquí hay moringa Sembrada Ya Tenemos un huerto Allí bien hermoso Espacios para que los jóvenes Vengan a aprender la música Y espero que Infocentro También llegue A la Casa Museo de la Primera Y que nos construya Y nos haga un Infocentro En estos momentos Cuando Aprobado hermano De verdad que Gracias Gracias Infocentro Gracias mi amor Yo estoy muy orgullosa De verdad Por todo Lo que está pasando Y muy feliz Por todo lo que está pasando En el país Por eso este 6 de diciembre Yo espero que todos Estemos allí Todos tienen que estar allí Todos tienen que salir a la calle Tienen que ir a votar Porque no es por Sol No es por Víctor No es Raúl O André Loy No, no, no Es Venezuela Hermanos Es por Venezuela Es para que en la asamblea Haya gente que Ame la patria Que no la venda Como lo hicieron en la cuarta Y cuando estábamos hablando De que en la cuarta No No le hicieron nada a la gente No se responsabilizaron Mis padres son ejemplos de eso Porque mis padres No pudieron estudiar No tuvieron la oportunidad No hubo una misión Riva No hubo nada Que les dijera O por ejemplo Mi papá que trabajó Toda una vida En una compañía Ahí está Una pensión El cambio de paisaje A los 85 años Y no tuvo una pensión Un reconocimiento Del organismo En el estado Donde él trabajó Para que De verdad Lo reconocieran Como hombre trabajador Como campesino Que sacó adelante Unas luchas Por el estado Donde estaba trabajando El estado portugués Así es Miren Que importante Resaltar todo eso Como propuesta De los candidatos De la patria Claro Ahí está No es solamente Llegar a la asamblea A discutir las leyes Sino hacer los garantes De que se sigan aprobando El presupuesto Para las pensiones Que Chávez La cuarta república Nos heredaba 200 mil Ya nosotros estamos En dos millones Y seguiremos Creciendo Eso forma parte De las políticas De inclusión De la revolución Pero tengo que enviarle Un saludo A un compañero Que también fue producto De esta convocatoria Y es nuestro hermano Yair Muñoz Que está trabajando mucho Por ahí yo lo veo En una red Donde los jóvenes Tenemos que estar activos En todas las redes sociales Tenemos que estar activos Los que podamos ¿No? Yo lo veo en Perisco Ya estás activos También en el Perisco Mi hermano Víctor Clara Sí, yo los veo Ahí estamos todos Saludos a nuestro hermano Yair Muñoz Bueno, estamos finalizando El programa Pero no Pero bueno Nos quedan como unos minuticos Negra Y bueno, pues Cerramos con música Con alegría Con música Y bueno, primero Agradecerles a todo Este hermoso estado Estado donde bueno También hay parte De mis raíces Mi papá nació aquí En Churuguara Estado Falcón Una tierra De gente bravía Orgullosa colina De aquí de Falcón Saben que nos colinas No somos fáciles Y bueno, agradecerles Sobre todo A ustedes No solamente invitarnos aquí Sino abrir estos espacios Cada día más Para estos muchachos Yo comentaba con Víctor Antes de comenzar el programa Nosotros nunca Tuvimos nada de esto Ni siquiera Nos pasaba por aquí Imaginarnos un espacio Como este Mucho menos Que llegue un presidente Y diga Bueno, ahora vamos a hacer Un plan de vivienda Para las familias jóvenes Menos que menos Que se les reconociera El trabajo a los muchachos Que no tuviésemos Que pelear por cupos Por esa población flotante Que ya nadie recuerda Pero nosotros tenemos La obligación De recordarle a nuestros muchachos Cómo se vivía Y que esto no ha caído del cielo Y que esto no nació Así por osmosis Pues que salió de la nada Esto ha sido una lucha De años y de la revolución Agradecerle a usted Y que sigan adelante Muchas gracias Sus palabras finales Sí, recordarle a toda La juventud venezolana Ayer con motivo De ese primer aniversario Del asesinato de Robert Serra El presidente aprobó ayer 490 millones de bolívares 220 millones Para fortalecer La agenda deportiva Cultural Recreativa Productiva Preventiva De todas las bases De todas las bases de misiones Nuevo urbanismo En el marco de la misión Jóvenes de la patria Robert Serra Pero además aprobó 270 millones de bolívares Para pagar estipendios A 20 mil brigadistas Muchachos Muchachas Que se organizaron En las brigadas Robert Serra Parte de las medidas O sea Mientras que ellos Intentan inyectarnos odio Que hace el presidente Que hace la revolución Bueno Más amor Más apoyo Más trabajo Para la juventud venezolana 490 millones de bolívares Aprobados Para fortalecer La misión Jóvenes de la patria Robert Serra Toda la juventud venezolana Cuente con el apoyo Del presidente Nicolás Maduro Del gobierno nacional Bolivariano Para seguir creciendo Y convertirnos En esa generación De oro En esa generación Chávez En esa generación Robert Serra Que nos asumimos Con mucho orgullo Así es Bueno Víctor Hermano El mensaje De quien será diputado Con el favor del pueblo Y con el favor de Dios Bueno hermano Que más nos queda decir Desde aquí Desde Punto Fijo De Paraguaná De Falcón Agradecerle Como decía Pedro A nuestro presidente Nicolás Maduro Que ayer Seguía avanzando En el compromiso Firme con la juventud Sus herramientas Para seguirse empoderando Para seguir creciendo Espacios como estos Con una inversión De más de 10 millones Para poder integrar El conjunto de iniciativas Herramientas Para que la juventud Crezca integralmente Vamos a seguir haciendo Por todo el país Pedro Porque al final El destino De este país La Venezuela potencia La Venezuela que queremos Nosotros Solo podemos construirla A los venezolanos Que nos duele Que la queremos Que estamos dispuestos Hasta el último momento De entregar Nuestro último segundo De vida por Venezuela Por eso nosotros Asumimos Con la vehemencia Que asumimos Con la pasión Que asumimos Bueno seguir Entregado en cuerpo y alma Por esta patria hermosa Que nos da la dicha De seguir viviendo De seguir compartiendo De seguir haciendo familia El futuro nos pertenece Y esta juventud Del siglo XXI Tiene al frente El poder que le ha dado El comandante Hugo Chávez Que abrió las compuertas De la historia Y nos puso a nosotros De ser los excluidos de ayer A ser los protagonistas de hoy De ser los olvidados de ayer A ser los que marcan El presente Y marcan el destino Colectivo de esta patria Gracias al comandante Hugo Chávez Gracias al presidente Nicolás Maduro Y gracias a ese hermano de vida Que tuvimos la dicha Como Oliver No tanto como él Pero sí tener la dicha De compartir con él En distintos espacios En distintos momentos En distintas tincheras Y seguirlo multiplicando así En más ejemplos En más trabajo En más referencia En más moral Para que esta juventud Siga echada para adelante Construyendo patria Construyendo la Venezuela hermosa Que nos merecemos Los hijos de Bolívar Y los hijos de Hugo Chávez Muchas gracias a Zurda Conducta Al presidente Nicolás Maduro A Pedro Por haber venido A la gobernadora Que aunque no pudo estar También contamos Con todo su apoyo Para este espacio Y a todo el equipo de trabajo Hermanos A todos nosotros Como un gran equipo Como una gran familia En revolución Haciendo patria Y más espacio Para la juventud Muchas gracias Bueno nosotros nos despedimos Desde esta tierra hermosa Con los panas de Guasamaracho Nos vemos el lunes Nos vemos Guasamaracho Guasamaracho Llevando positiva vibración A nuestra tierra Positiva vibración Positiva vibración Positiva vibración Positiva vibración Nuestro canto es de reggae Pensamiento positivo alimenta tu mente, con este rey que te vas a otro lugar, en la vida y en tu si vamos, crees en ti, Dios te ilumina. Positiva vibración, nuestro canto es de reggae para la unión, positiva vibración, positiva vibración, positiva vibración. Positiva vibración, positiva vibración. Positiva vibración, nuestro canto es de reggae para la unión. Positiva vibración, nuestro canto es de reggae para la unión. Dijeron, nos la jugamos con la juventud. Y ahora, presidente, debo decirle, en nombre de los tantos jóvenes que resultamos electos el 2 de mayo, que nosotros nos la jugamos con Chávez y con la revolución bolivariana durante toda nuestra vida, porque creemos en él un proyecto necesario. Chávez vibración, nuestro canto es de reggae para la unión. Gracias.